Una denuncia el pasado viernes de que en Puerto Plata habían algunas irregularidades. Nosotros decidimos el lunes enviar a un grupo de auditores de la institución que están allá desde el lunes y terminan su labor muy probablemente el fin de semana o quizás la semana próxima, no sé qué cantidad de días duran por allá. Y obviamente ya no tengamos resultado final, definitivo de esas investigaciones, que al día de hoy lo que ha salido en la prensa no ha sido oficial, porque ni siquiera nosotros manejamos esos datos que hemos podido ver en la prensa. Ya serían ya obviamente compartidos y se tomarán las acciones del lugar. Lo que sí queremos manifestar y dejar claro es que lo que ha sido una política del nuevo gobierno, del presidente Luis Abinader y de nosotros como gestión, que hemos venido hablando de transparencia desde el primer día, es que no vamos a aceptar que absolutamente nada ni nadie empañe ni nuestra gestión, ni empañe la gestión del gobierno del presidente. Y a su vez, puesto a la disposición de los organismos pertinentes que tendrán que dar continuidad a cualquier caso que pudiera acontecer en cualquier puerto de la República Dominicana. ¿Cuántos empleados se están investigando hasta ahora por el caso? No te puedo dar un número porque todavía no he recibido el informe de manera oficial. Se hablan de números en la prensa nacional, pero son números lamentablemente que puedo decir que no obedecen a un criterio real porque todavía no tenemos con precisión realmente cuántos empleados pudieran ser. Pero sí se está investigando, los auditores están revisando y si hay alguna irregularidad, el país la va a conocer y obviamente se tomarán las decisiones del lugar. ¿Tampoco se maneja la cifra del monto que se pudo evadir? No, es que no hemos recibido todavía. Estamos esperando que esos auditores que enviamos revisen todo y puedan traernos un informe preliminar y obviamente ya tomar las decisiones. ¿Cuál es el estatus de los empleados ahora mismo? ¿Están suspendidos? ¿Cuál es la situación con ellos? En la actualidad no ha habido cancelaciones ni subvenciones hasta el momento. Pero esos empleados que se investigan, ¿siguen entonces activos? No, porque no estamos investigando empleados de manera directa, de un empleado que se dijo no, tal empleado no, sino hechos que pudieron acontecer de algún movimiento en el puerto, lo que sea, y de ahí surgirá entonces la posibilidad de saber si alguien tuvo alguna... ¿Y qué es cierto que renunció la directora de ella del puerto por este caso? Sí, sí, es correcto, renunció. ¿Por el caso? ¿También ella se investiga? Ha sido una decisión de ella y obviamente tenemos que esperar más adelante para poder decir cualquier cosa en ese sentido. Muchísimas gracias.